¡Hey! ¿Cómo andan mis niggas? Yo soy Talent y el día de hoy les traigo un episodio especial. Estamos en el número 100 de mitos y mentiras y nunca creí que podríamos haber llegado a esta serie exprimido, la temporada 2 por así decirlo, hasta el número 100. Recuerden que ya hubo una primera temporada de mitos y mentiras en la cual terminó como en 13 capítulos, 15 capítulos y esta vez estamos aquí en el capítulo número 100 y nos esperan cosas muy muy buenas para este episodio. Pero antes les traigo un especial como un agradecimiento de los 100 episodios, una canción que me hizo un amigo que está muy buena, espero les guste. Aquí viene que es de Snoopy Food, el link de él se los dejo en la descripción y ya me dirán en los comentarios qué piensan de la canción. El rojo canijo, que en cada video predijo, el que en cada duelo ya te trae hasta de hijo, atento, que te estudia en cada movimiento, cada carrera de inicio pierdes por lento, lo siento. Muchas gracias por el intento, que esperaba si en el nombre ya lleva el talento, solo anota, que en cada topa aumenta la flota, y si hay problema solo oye que todo se explota. Solo tira, que está a punto de empezar la gira, eres ese mito que talent vuelve mentira, te retaco, de balas justo en cada traco, final en primero, como pocos de cardíaco sube el tono, cada que llega la policía, siendo el más buscado empieza la cacería, quién diría que esto pasaría. Un C4 en la cara, la costumbre cada día, tú acelera y sigue aumentando la cartera, atentos que el liga ya tomó la delantera tan cercana. Tira una granada que nos gana, esta acrobacia va pa'l top de la semana. Tampoco no te va a encantar, que tengas un piro mano al mando, ya si creo que hasta Trevor viene superando nada llena, con aviones barcos no lo frena. Denle yo otro mod, que si no la suda truena, tira placa, acabando a una que otra bitch, chécalo en directo, es el pelirrojo de Twitch. Y si quieres, olvidarla como hizo tu ex, búscalo en YouTube como siguiente nivel mexa. Y te espero, dudas por favor, háganla saber, todos los secretos por fin van a responder. Aquí abajo, te dejo Facebook, Twitter pa' que sigas. Talent como dice. ¡Hey! ¿Cómo andan mis tigas? Yo soy Tami. Talent como dice. Talent como dice. Talent como dice. Pues bueno gente, el primer mito de la semana de este especial de mitos y mentiras es de Jesús Alfredo Y en esta biblia que me escribía decía Me di cuenta que cuando se descompone un auto, no explota, solo deja de funcionar el motor Misteriosamente si después de que se descompone el carro, rápidamente le echas agua con una bombera, se arregla y vuelve a avanzar Like para que Talen lo vea con 13 likes Y lo tenía que comprobar porque pues era así como un milagro de Dios este mito Así que lo que hice fue eso, empecé a destruir mi coche para que sacara humo y tener el daño mayormente posible Para que este se pudiera detener Una vez que estaba detenido, lo único que hice obviamente con mods fue aparecer un camión de bomberos Después de esto le eché toda el agua ahí en el motor para ver si se refrescaba O bien, no entiendo que es lo que hace este mito, es más que nada como una curiosidad Pero bueno, le traté de echar todo el agua posible Como pueden ver ahora cuando estaba entrando aquí a la camioneta seguía humeando, sigue humeando, perdón, el coche, el motor Y de repente quiere acelerar pero no pasa nada Y de repente de la nada acelera la camionetita Y decía ¿Qué? ¿Qué? Y se dan cuenta está como que derrapando la llanta Lamentablemente aquí cuando vuelvan a chocar se les va a volver a parar la camioneta La camioneta, señores, la camioneta, por favor, no empiecen de... del burlero, la camioneta En fin, volví a chocar y como pueden ver esta vez estaba en llamas el motor Así que rápidamente fui por el camión de bomberos, le volví a echar agua para apagar este coche Ya saben que con el camión de bomberos se pueden salvar los autos en mitos y mentiros pasados Y volvió misteriosamente a arrancar Así que es verdadero, así es, sí sirve Esto que nos contó nuestro amigo en su biblia, sí sirve y pueden salvar su auto así Pero bueno, Diegox ahora nos decía ¿Qué pasa si pones un charco de gasolina y con el caza, si estás despegando Y subes al tiro como que el fuego de atrás choca con el piso? ¿Qué pasa si en el piso pones el charco y este prende? Está muy bueno el mito porque nunca lo habíamos intentado Hemos probado prender los charcos de gasolina con mofles de los autos Con cigarrillos, con varias cosas, con bombas de C4 Con muchas, muchas cosas hemos intentado hacerlo Pero nunca con un hidra o con un caza Y como pueden ver ahí la primer toma que estábamos viendo Con el simple calor en el modo como de despegue el hidra No consigue prender el fuego Y luego cuando cambiamos al modo despegue del hidra Al modo ya de planear con toda la velocidad Vean ahí la turbina que ya está en morado de que está sacando toda la propulsión del fuego Y seguimos sin conseguir ningún efecto especial en el fuego Así que lamentablemente el mito era falso Y tendríamos que pasar enseguida al de Disnet Que se puede pegar un C4 a un arma Es decir, si un amigo tuyo tiene un arma y tú le lanzas un C4 al arma Este se pega Así que vamos a comprobarlo Aquí tenemos a mi amigo Linker Y lamentablemente le pego en el brazo en ese punto Así que vamos a cambiar en un perfil donde no le pegue a mi amigo Vamos a... agarramos el lanzagranadas porque es el más grueso Pero lamentablemente le vuelvo a pegar en su maldito tatuaje de la carita feliz Les digo, estamos agarrando lanzagranadas porque es el arma más robusta en el cual nos podemos pegar En el del... ¿Cómo se llama? La minigun que yo sé que es aún más ancha y eso No podríamos conseguir ningún impacto Y ahora, en esa toma, como lo vieron Atraviesa el arma perfectamente Vamos a verlo en repetición, Joaquín Veanlo muy bien Ahí voy a lanzar el C4 Y atraviesa completamente el arma No se queda pegado Así que lamentablemente Pues si querías que tu amigo fuera un kamikaze o algo Como sabremos, la única forma de que sean eso Es pegándole los C4 en la espalda Y el mito va a ser falso Ahora vamos a pasar con un mito muy chingón de Zayda que decía ¿Qué pasa si le prendes fuego al motor de un coche y rompes una toma de agua de bomberos? De esas amarillas Y el motor del coche lo pones encima ¿Qué pasa? ¿Se apaga? Bueno, entendemos el mito, ¿no? Más o menos al final estaba un poco raro redactado Pero bueno Vamos a hacer que nuestro coche tenga fuego en el motor Vamos a ir a una de estas tomas de agua de los bomberos que hay aquí Y vamos a romperla para que toda esa propulsión de agua trate de apagar las llamas Así que véanlo ahí Esta toma está perfecta Como estoy abajo del motor No ocurre nada Por delante no ocurre nada Me voy a la parte de las llantas No pasa nada No está pasando nada Y se acaba el agua ¡No! ¡No! ¡Sale ahí talento! Explotamos señores Pero el mito era increíble El mito era muy bueno No sé por qué nadie no tenía likes El mito cuando lo leí dije Ah, este mito está increíble Está buenísimo Nunca lo habíamos hecho Y pudiera haber sido Que las físicas de Geta nos sorprendieran Lamentablemente ya saben cómo es Rockstar Parece que cada día se junta más con Boogisoft Y pues el mito será falso Y ahora para otro mito El cual sí, señores Zaid Rivas Acaba de hacer que haga lo imposible No sé si alcanzaron a leer ahí Lo que estaba diciendo Zaid Rivas Porque no lo quise leer a propósito Pero ¿Qué creen? Tenemos al grandísimo tren de nuevo Y esta vez Y por última vez Vamos a sacarlo Aquí en Mitos y Mentiras Lo único que tenemos que hacer Es ir a una misión Aterrizar en el tren Pasarnos al primer vagón del tren Saltar Y explotarlo Y así de fácil Podremos parar el tren En GTA Online Lo están viendo, señores Con sus ojos Yo tampoco creí que esta toma Se hubiera podido hacer Pero solamente en campaña Y con la misión del paracaidismo Podremos parar de manera definitiva Ilegal El tren, señores Y ahora en el mejor mito de la semana Tenemos a Galletaman Diciendo ¿Qué pasa si choques un auto A toda velocidad Estacionado en un edificio alto Y sales disparado Pero con paracaídas Se abrirá el paracaídas Antes de que toques el suelo Y el segundo mito Ya no lo vamos a hacer Pero Galletaman El primer mito que tenías Era muy bueno Y creo que por eso Es el que todas las 76 personas Te están dando los likes Como pueden ver Aquí traigo el coche modeado Pero lamentablemente Aquí ocurre un fail Y aquí me estaba cagando la risa Y dije Que pendejo En vez de que me saliera volando Pues salí con todo Y el coche Así que esta toma Era un fail Y así como estas Hubo inmensas Inmensas fallas Traté con el coche de Formula 1 Traté con camionetas Traté con un buen de cosas Hasta que descubrí Que con este Blista Compact Era el coche necesario Para hacer este mito Como pueden ver Ahí salgo del parabrisas Y luego luego Que salgo agarro El paracaídas Así que sí Sí se va a poder hacer Paracaidismo En estos casos Les digo Muchas tomas fails Vean por ejemplo Aquí iba perfectamente Salí volando Pero ya salí muerto hermanos Y eso no nos servía Así que si ustedes logran Para empezar en online Pues tendrán que decirle A un amigo Wey llévame al techo Me quiero aventar en el coche Porque pues Si ustedes están solos No lo van a conseguir señores Así que tengan en cuenta Que eso Que pues nada más Es para que lo tengan en cuenta Aquí en mitos y mentiras Que si alguna vez Fueran a un techo Y salieran volando Pueden vivir señores No se preocupen Talén les da esperanza De vivir con este mito Así que bueno gente Espero les haya gustado Este episodio De mitos y mentiras Número 100 Muchas gracias Por haber apoyado Esta serie Hasta donde hoy en día Estamos Los mitos son increíbles Ya saben Que pueden checar Todos los edificios Todos los episodios Que hay de mitos y mentiras Les juro que todos los episodios Tienen un mito Que les va a encantar Tienen algo Que no saben De GTA Online Así que se los recomiendo Porque muchas veces Me ponen mitos Los cuales ya los hemos hecho Y por eso no los pongo En esta serie Ya que ustedes saben Que son increíbles Y pues mitos y mentiras Últimamente es una serie Que tiene más de 200 mil vistas Desde ya el 50 episodios Siempre está agarrando Más de 100 mil Así que mucha gente lo ve Y creo que mucha gente Ya sabe de esos mitos Por eso no se ponen Mitos muy buenos Que sean repetidos Pero en fin Negros Muchas gracias Por apoyar la serie En serio Es increíble Lo que han hecho Con esta serie De mitos y mentiras Cuando la estrené Nunca pensé Que fuera lo que es hoy en día Y que fuera el referente De esta serie En mi canal Así que todo eso Se los debo a ustedes Yo soy Talen Recuerden que las ofertas De fin de semana De G2A ya comenzaron Así que chequen el link Que está acá abajo En la descripción Para que compren juegos Más baratos Recuerden suscribirse A mi canal Para seguir haciendo Más grande La comunidad de GTA V Online Aquí en YouTube Y nos veremos En el siguiente video Negros Muchas gracias Por todo su apoyo